Mi cuchara, tengo algo para vos, Pia. ¿Qué? La manga. La manga. Traje algo. ¿Qué traje algo? ¿Traje algo? Mirá, ¿me tengo por el concepto? ¿Me tengo por el concepto o no? Mirá, no sé. ¡Se va la corona! ¡La reina de la manga! ¡Impresionante! ¡Me vuelvo loca! ¡Ay, bueno! ¿Qué es eso? Mirá lo que sé. ¡Ay, lo que es eso! ¡Chico! Es impresionante. Al fin tengo la corona que me merezco. ¡Claro que sí, Pia! ¡Claro que sí, Pia! ¡La manga! Todo llega. Todo llega en la vida. Sí, claro que sí. ¡Qué merecido! ¡Qué merecido! No, me la merecía. ¡Ay, gracias! Es hermosa. ¿No? Es hermosa. ¿Te queda? Está bien. Sí. Creo que es la primera vez que tengo la corona de algo. Tenés que desfilar, Pia. ¿Cómo se saluda? ¿Viste que las reinas saludan así? Eso. ¿No? Es como una técnica, ¿no? Sí, la manito. Sí, sí, sí. Como que no mueve, ¿no? Con los dedos nada más. Yo tengo una mía que trabajó con la reina. ¿En serio? De Holanda, con Máxima. Sí. Sí. Y ella me enseñó, ¿viste? Que dijo que es así, una cosita C. Bueno, para. A mí me tocó en su momento entrevistar a una reina. De Máxima a la reina de la manga. Escuchame, a mí me tocó entrevistar a una reina con todo el protocolo. Sí. A reina Rich. Muy bueno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!